En el afán de promover la cultura a través de la difusión del arte, la ciencia y tecnología, Dante Delgado creó el Museo de Ciencia y Tecnología de Jalapa en el año de 1992. La construcción del museo tiene un concepto arquitectónico de espacios atractivos, dinámicos, modernos y funcionales, respetando el paisaje y el entorno ecológico. Formada por siete salas donde alberga la vida, el espacio, la tierra, la ecología, la ciencia, el transporte y la energía, todas dentro de un conjunto que se complementa con la pantalla IMAX. Esta es otra de las obras que Dante Delgado logró como gobernador en 48 meses. Ahora, imagínate lo que podrá hacer como legislador a favor de ti en Bien de Veracruz. Dante, se cumple. Dante, se cumple.